La química perfecta Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y vete a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar feliz, verte partir un luz Fuiste tú Demasi hasta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las uves grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron al motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor hoy para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estocada muerte Nada más que decir solo que tan insistir Fuiste tú La luz del norte del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron al motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que tan insistir Fuiste tú Así fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron al motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú 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 Gracias.